Se ha coordinado que a partir del día miércoles de esta semana justamente, la empresa está contratando a otra empresa pequeña para que haga la revisión de estos equipos y los ponga en funcionamiento en un 100%. El propósito de esta inspección técnica es también verificar si las más de 15.000 computadoras entregadas el pasado año son usadas por los estudiantes y en caso de que no fuera así, buscar mecanismos para subsanar esta situación. A consecuencia de esto, la dirección distinta le ha emitido también un cronograma para la inspección técnica de las cubas por la empresa equipos, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando de esa manera. Los principales problemas técnicos que atraviesan los estudiantes al momento de usar las computadoras CUA es la falta de los pisos tecnológicos, el cableado, aulas adecuadas para su uso, además del bloqueo accidental de los equipos, según informaba Rafael Salcedo, director distrital de educación del Alto Sector Sur. Bueno, en esta semana y la próxima más estimamos que se habilite plenamente todas las computadoras CUA para que su uso sea pleno en las unidades educativas. Aunque hay varias limitaciones, esperemos que con la participación de los maestros estas limitaciones se superen.